Los partidos políticos se financian en buena parte gracias a los impuestos de todos los ciudadanos. Es por eso que la ley les obliga a cumplir varios parámetros de transparencia. Después de cada proceso electoral, los partidos políticos que participaron tienen derecho a un monto económico por reembolso electoral. Es decir, el Estado les regresa lo que reportan como gastado para hacerse toda la propaganda. Las partidas representan entre el 0.5 y el 1% de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la República de ese año. Dicho así, parece poco, pero cuando observamos los montos del presupuesto nos damos cuenta que se habla de millones. En 2021 se llevaron a cabo comicios generales, de los más cuestionados, no solo por la falta de transparencia y de competencia real, sino porque no hubo en realidad una campaña electoral en la que los partidos participantes se disputaron los votos. A pesar de eso, el Frente Sandinista se reembolsó casi 17 millones de dólares. Los otros partidos, que no alcanzaron en su mayoría ni el 4% de los votos, se repartieron casi 6 millones. Es decir, perdieron pero al final ganaron. Aunque la ley obliga a estos partidos a reportar de forma transparente el uso de estos fondos, no es lo que sucede. Hay demasiada opacidad sobre este dinero. Otras formas en las que se financian los partidos políticos son donaciones y aportes de su militancia. Civismo y cultura democrática. En principio, para la paz.